¡Buen día, respetables amigos! Destaca una joya en el lenguaje de los pueblos insuperable, inigualable, y esta es la palabra. Gracias a ella nos comunicamos y nos entendemos. Gracias a ella los sentimientos más complejos pueden ser explicados. Todo nuestro mundo gira en torno de la palabra hablada o escrita. Es en nuestro un universo y una dimensión cifrada en palabras. Sublime potestad que tiene el hombre sobre cualquier otra forma de vida. Ocupa pues nuestro espacio de hoy, mi poema titulado La Palabra. Va mi copla a la palabra, alabando la palabra, distinguiendo la palabra. La omnipresente palabra, no hay obra que exceda en lustre al fulgor de la palabra. Ni emperador ni ministro con más poder ni más talla, ni arma que dome conciencias como la palabra cierta, ni que destruya ni agote como la palabra acerva. Es mágica la palabra. Es intelecto expresado. Es numen vocalizado o en símbolos anotado. Es la palabra, letra, ideograma y sonido. Creó Dios la inteligencia y la convirtió en palabra. La palabra es instrumento divino. Dios es verbo si se encarna. Si espíritu es adjetivo. Dios en esencia es palabra. De ella el hombre es pronombre y sustantivo. Todo amor es la palabra. Es libertad la palabra. Es fervor y es alabanza. Es la palabra esperanza. Sosegada y armoniosa, acaricia la palabra. Enternece la palabra. Es arrullo que conforta. Es calor y es añoranza. La palabra mima. La palabra cura. La palabra encanta. Enamora la palabra. La palabra es devaneo. Es seducción y erotismo. Es entrega y es deseo. Lo sublime es la palabra. Es virtuosa o es obscena. Gélida cuando es aviesa. Prostituye, odia y difama. Es grosera la palabra. Cuando agrede y cuando clama. Universo de emociones. La palabra es mitotera. La palabra juega y ríe. La palabra gime y llora. Hay labor en la palabra. Hay arte, demencia y gloria. La palabra vende. La palabra compra. La palabra engaña. Cómo hiere y atormenta. Cómo duele y exacerba. Cómo mata y cómo enferma. Es plegaria la palabra. Es el premio o la condena. Es cándida la palabra. Es perjura y es blasfema. Es sumisa la palabra. Y es protesta. Es divina la palabra. La palabra es vida, bendiza y canta. Y hasta llega a ser poema. Tú y yo somos la palabra. Tú y yo somos la palabra. Es maravilloso. Cómo how do para. Es maravilloso. No. No. De r gifts.